Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar una partida con Wukong Medio Vamos a ver que tal sale este grandísimo campeón, estamos en la serie de un ranked hasta Diamond Creo que estamos en plata 3 o plata 1, no recuerdo ahora mismo en cual estamos exactamente Pero bueno, básicamente que le han hecho a Wukong, le han hecho un reward prácticamente completo Si que es verdad que las habilidades siguen siendo básicamente las mismas Pero está mucho mejor sinceramente, la velocidad de ataque sigue estando con la E y tal Pero le han mejorado un poquito, a mi ya os digo, me gusta, de hecho me parece que está demasiado desbalanceado Incluso probablemente cuando estéis viendo este vídeo ya le han hecho un hotfix, vale Porque ya digo, lo han estado jugando en Diamante 1 Master que es por donde estaba yo Si no lo baneaban, ese campeón estaba muy 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 desbalanceado Así que bueno, ahí está ¿no? La verdad es que Riot como siempre se ha pasado un poquito con Con los rewards como siempre A ver, yo creo también que por otra parte lo entiendo Quiero decir, Riot lo que normalmente quiere hacer es los campeones que Los campeones que se reworkean es porque quieren que salgan al meta ¿no? Entonces tienes que mejorarlo de alguna forma básicamente Y quieren que se vean, si no, no le vas a hacer un reward ¿no? Obviamente, entonces, ah, ahí lo entiendo, entiendo que Riot quieran hacerlo un poquito más fuerte De lo normal, pero hace que un campeón que prácticamente no se ve desde hace meses A que esté fuertísimo ¿no? Entonces, eso tampoco tiene mucho sentido Vale, nos vamos, nos llevamos, perfecto, madre mía, la copia está super broken Vale, sigue andando, no sé si lo mato Ahí está, perfecto, 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 eso es Vale, vamos a ver si nos podemos llevar esto Está muy bien, la copia está rotísima, o sea, está muy, muy, muy fuerte, de verdad Eso me parece lo más fuerte que tiene, que tiene el campeón en general Por cierto, podéis tirar, eh, vale, y esto No sé qué está haciendo el Nunu, pero yo me voy, eh, yo me voy, yo me voy Eh, no sé si lo sabéis, pero Podéis tirar hasta tres ultimates a la vez, ¿vale? Eso está también muy fuerte Y nada, a ver cómo sale la partidilla Ya les digo, es mi primera partida con Wukong Me lo he estado viendo y tal, he visto lo que ha comentado la gente Que dice que está un poquito desbalanceado Sí, es verdad, está desbalanceado, es eso Eso nadie te lo puede negar Porque es así, ¿no? Eh, y vamos a ir, creo, un poquito de letalidad No estaría mal Dractar, incluso cuchilla negra Estamos yendo contra un Jax, Nunu incluso No estaría mal Podríamos, podríamos ir muchas cosas La verdad, eh, lo primero de todo Va a ser comprarme doble espada de estas Voy a esperarme las botas Probablemente rame bastante, ¿vale? esta partida Probablemente Vamos por allá A ver Ahí está Vale Vamos por allá, sí Eh, lo dicho Para la gente que no me conozca Bueno, estamos subiendo desde un ranking Como ya he comentado Soy support Así que no soy el mejor jugador del mundo De otras líneas Sobre todo teniendo en cuenta que Wukong, por ejemplo, llevo mucho tiempo sin jugarlo He perdido mucho tiempo de aquí La verdad He perdido mucho tiempo Experiencia Que no debería haberlo hecho Pero mira, estaba ahí mirando Que podía comprarme y tal De hecho Ya digo, no sé exactamente qué ir Voy a maxearme la Q Aunque podría subirme la E también Para limpiar oleadas, ¿vale? Pero creo que la Q me va a venir bastante guay Podríamos hacer unos tradeos El trade sería EQ Luego tirar la W para atrás Y salirnos, ¿vale? Eso sería como principal Pero a ver cómo A ver cómo puede salir Vale, silas Eso lo voy a perder Vale, genial Genial, genial, genial Eso está muy bien Contra el Nunu, por ejemplo Está súper guay Le hacemos un counter interesante No tiene mucho maná Tengo aún el prender Así que podría intentar matarlo Incluso Esta gente tiene que ser como oro Algo del estilo Así que tampoco es un elo Súper, súper alto Tampoco es un elo Eh... Súper malo Pero bueno, ahí está Vale, me siguen campeando ¿Qué le pasa al Nunu? ¿Quieres dejarme? ¿En serio? O sea ¿Qué está pasando? ¿Por qué viene tanto? Algo Algo me estoy perdiendo, eh Algo me estoy perdiendo Me encanta la velocidad de ataque Que tiene con la... Con la, eh Eso ya estaba antes Pero siempre me ha molado Eso del Wukong Vale, a ver si pillamos el level 6 Si podemos hacer el combito Eh... Principalmente Wukong tiene de todo, vale Tiene daño Tiene CC Tiene sustain con la pasiva Eh... No sé Me parece muy desbalanceado Como ya he comentado Probablemente cuando estéis viendo este vídeo Ya lo habrán hecho hotfix Porque es completamente normal Que se lo quieran hacer Eh... ¿Va a perder el gordo? Sí, ha perdido el gordo Súper bien Vale Ramear Y me para... Para Bolain Estaría interesante Me estoy moviendo por aquí ¿Por qué? Porque como el gordo Kha'Zix está en este lado Si... Si las me quiere pelear O incluso en un 2 contra 2 Lo ganaríamos ¿Vale? A ver, ahora Vale, me pego Autoataque Vale, está bien Está bien, está bien Es un buen tradeo para mí Es un buen tradeo, la verdad Voy a tirarme la poti Vale, está bordo Está bordo, está bordo Ahí está Genial Ha subido Ha subido al level 6 Por cierto Está muy bien O sea, es que No sé La han subido como todo Todas las habilidades base Se la han mejorado bastante Y es que se nota un montonazo En tradeos En tradeos cortos al principio Eh... El combo principal Ya comento Es una E Luego una... Una Q Luego tiras un autoataque Para coger el... Lo que viene siendo la runa Que no lo hemos comentado Y luego tiras con la W para atrás Y ya está Eso vendría a ser Eh... Lo que decía Las runas Vamos con Conqueror ¿Vale? Para aplicarlo pues Bastante simple Voy a ir para Bolin A ver si puedo tirar una ulti No tengo mucho mana Ostras El Nuno está aquí Uf, eso no me gusta Esto no me gusta Nuno me está persiguiendo Vale Tiro ultimate Ahí está Otra ulti Vale Genial Ah, que lástima No ha tirado la... No ha tirado la doble Vale Está viniendo Silas Tengo que dodgearle ¡Oh, Dios mío! Vale, le he dodgeado Están peleando Genial Vale Puedo seguir ahora, eh Puedo seguir Tiene la... Tiene la E, creo Ese señor Toma, palazo en la cabeza Vale, está bien Está guay Eh... Voy a ir a por Trinidad Supongo Es un buen ítem también Vale Si cuqueas Perfecto, tío Qué buena Qué buena, qué buena Está jugando muy bien El equipo Está jugando guay Hemos... Creo que Nunu Ha tenido demasiado... Se ha cegado demasiado Por querer matarme Eh... Realmente No le salía nada Pero nada, nada, nada Cuenta el hecho de querer Matarme en ese punto Porque no tenía sentido Simplemente con correr Ya era suficiente Pero bueno Al final lo ha hecho Y mira Le ha salido bastante mal Entonces Podríamos ir cuchilla negra De primeras Podríamos ir letalidad Vamos a ir Una build bastante estándar Con... Con Wukong Vale Estándar tirando a Rara Pero la he visto Eh... Vendría a ser cuchilla negra Con... Con la Trinidad Vale Y a ver... A ver como... Bueno, incluso Podría hacerme... Bueno, voy a hacerme Trinidad de primeras Nada, nada Da igual No he dicho nada Quería hacerme cuchilla negra Pero claro Pierdo el bacteriófago He visto el combo Sobre todo cuando tienen tanques En este caso Tampoco es que tengan tanques Super bestias Porque Nunu No aguanta mucho ahora Jax no es que sea tampoco El campeón más tanque del mundo Si es verdad que con la ultimate Te aguanta Pero... Tampoco es una locura Y luego el brown más de lo mismo Una cuchilla negra Al final creo que... Creo que voy a pasar Voy a hacerme la velocidad De ataque Eso es lo que voy a hacer Si, si Voy a pierderme... Voy a pierderme el ítem De velocidad de ataque Que es la sanguinaria Y luego voy a ir con... Con la Trinidad Y con eso debería de hacer Diez mil hijos a esta gente O sea, ahora mismo Cojo a este Y vamos, le reviento Le reviento Porque es con un autoataque Aplicaría ya el Conqueror Super, super cargado E iríamos super guay Se está metiendo por la jungla El... A ver Vale Se está metiendo por la jungla Este señor Que está guay A ver si le puedo dar un palazo Ahí está Perfecto Vale Tenemos velocidad de movimiento también Dogeamos Genial ¿Podemos pelear? Hmm Podríamos intentar pelear ¿Cómo está el Jax? ¡Buah! Está super low ¡Esa es una free kill! No, no es una free kill ¡Wow! Vale A ver Creo que lo puedo matar Si voy con la Invis Me están viendo O han pingueado Que estoy yendo Probablemente Flashear para él No creo que sea muy worth ¿No? No, no me va a dar la pena Voy a pusearle la línea Podría haber intentado matar Al Silas también ¿Vale? Pero pensad que cuando estáis De medio Una de las cosas más importantes Es moverte por todo el mapa Tú no tienes que estar Solamente en una línea Porque si solo estás en una línea Realmente es como que No estás aprovechando el pick Es lo mismo que support ¿Vale? El support es un rol muy bueno Pero si te estás moviendo Constantemente Si no te mueves La verdad es que pierdes Mucho potencial Vale Voy a pusear esto Me llevo la plaquita Y me voy para base Vale, ya está Genial Vale La Q aplica torres Cada autoataque Baja el CD ¿Vale? Eso me acabo Me acabo de fijar ¿Qué me falta para la Trinidad? No debería quedarme mucho 1400 Vale Botas Botas podría ir slow Botas podría ir David Ninja Lo que pasa es que es AP AP Este es AD Tengo varias opciones de ir Creo que puedo rushear a por el Silas Vale Estoy yendo Ahí está Perfecto Vale Me dejo la kill Super guay Podría tirarla de nuevo Pero nada Da igual Vamos a dejarla Vamos a pusear Si puseamos esto Doble por ahí Yo A ver Teniendo en cuenta Que es un Braum Miss Fortune A lo mejor nos la lían un poco A lo mejor nos la lían un poquito Teniendo en cuenta Que Miss Fortune Es el mejor ADK Que hay ahora mismo Eso sí que Nos la podría liar Pero Tampoco hay que rayarse ¿Vale? O sea Mucha gente Sé que Os importa demasiado Cuando alguien va mal En la partida Y os tinteáis Etcétera O incluso flameáis Muchos Pero Tenéis que pensar Que No podéis jugar Por vuestros aliados ¿No? Entonces Básicamente Haced vuestra partida La jugáis Y ganáis Genial Si no Pues mira Mala suerte Sé que suena mal Pero es así Es así gente Vale Me voy Vale No me voy Este Vale La pasiva está O sea La W está muy rota La W está muy rota Creo que es lo más roto Que tiene Wukong Probablemente Está muy 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 OP Muy OP De verdad Solo he tirado Un prender Me habría gustado Intentar Intentar matar Al Al Nuno Pero tenía ulti Así que era poco probable Lo que os comentaba Gente Que antes Sé que lo he dicho Al principio de la partida Pero bueno Lo vuelvo a decir Para la gente que no me siga Si le dais un buen like La verdad es que Se agradecería un montón Incluso si os suscribís Mejor Sería brutal O sea Vamos 4-0 Estamos full Traeger en la partida Se agradece un montón El apoyo que estáis dando al canal En lo general De verdad se agradece Muchísimo Y si seguís así La verdad es que Sería Sería muy bueno La verdad es que Yo siempre agradezco Ya lo sabéis Voy a hacerme un anti-slows ¿Por qué no anti-slows? Pensad que La Q de Silas Me la puede liar El Braum con las Qs El Jax Bueno El Jax es un stun Bueno Tampoco está Tampoco es lo mejor del mundo Pero Miradlo por esta parte Y es que los pocos slows Que me puedan dar Me los voy a esquivar ¿Vale? En cambio Si voy a por Botas de Mercurio Voy a por Tab Ninja Tampoco es que me acaba de convencer De todo Entonces de esta forma Me gusta bastante Estas botas Me gustan bastante Voy a ver si puedo matar a este señor Vale Me la ha cortado Vale Voy a ir de nuevo ¿Eh? No me deja Ah Se me ha ido la ulti Ok Me ha cortado Me ha cortado mi ulti Me ha cortado mi ulti Aún así está bien Está bien Me gusta Me gusta Me gusta Está Está complicadillo Pero Nada Deberíamos de destruirlo Además En breves tengo El El prender Pero vamos Que al Silas Silas va a jugar muy defensivo Prácticamente todo Que queda de partida ya Porque sabe Que me lo destruyo Vaya Vale Genial Vuelvo a decirlo La pasiva está muy rota Vale Podría tirar un flash Podría tirar un flash Intentar matar al Silas Pero Sin el Sin el prender No me acaba de convencer Vale Aquí me van a ver Vale Voy a seguir farmeando ¿Qué te pasa en uno amigo mío? No No me quiere No para de venir Qué pesadilla Vale Eso No me lo esperaba No me esperaba Que me tiraran dos ultis Comprender Vale Por eso he pasado por ahí Pero bueno Vamos a ir a por Anticuraciones Sí Tienen Tienen un equipo que Las curas no está tan mal Nunu Silas Miss Fortune también se va a curar después El Jax también se va a curar más de lo mismo Entonces Creo que va a estar Va a estar mejor Yo me puedo mover Aquí creo que mi equipo Vale No lo van a ganar No lo van a ganar No Vale Me necesitan a mí ¿Eso es buen hook? Vale Vale Muy buen hook Muy buen hook Muy buen hook Estoy llegando A mejor limpio No tengo el flash Pero a mejor limpio La verdad Así que Voy a ir para allá Me Estaba Estaba yendo para ir a Balllane Balllane estaba interesante Porque mirad La torre prácticamente está Está donete A la Miss Fortune Me la ventilo Lástima que no de Bounties Pero diría que me la tengo que Ventilar ahora mismo En este punto O sea El bucón Está muy roto Así que no debería De haber mucho problema Para mí El hecho de poder matarlo Esta torre Me ha pegado Vale Vale Buena Cuidado Cuidado que te va a hacer un combo Y te va a tirar Mata a los minions Y luego va por el Blitzrank Se la puede liar bastante Vale Vamos a llevarnos el cangrejín Aquí hay un Nunu Esto para nosotros Ahí está 126 Vale Me gustaría intentar matar Ahí Me acaban de ver Bueno no Le acabo de limpiar El Blitzrank Mejor dicho Así que esta torre Está bien El hecho de moverse Vale Sé que me están viendo Por aquí Pero no pasa nada Estoy esperando a que la A que la Kaiza puse Y poder llevarnos La torre esta Vale Es muy importante Muy 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 importante Vale Ultimate Ahí está Ahí está Ahí está Vale Me queda ulti otra vez Ahí está Lo tiramos No Vale Me voy Me voy Me voy Ah Está roto Está roto Está roto Este champion Este champion Está broken Vale Lo matas Que buena tío Se ha quedado bastante low Está bien Está bien Vale Vámonos Vamos a comprar Esto lo he visto mucho Incluso el Death Dance Está super broken También O sea La han cambiado Y con el Aegis Es que Pensad una cosa Vale Y es que El Bukong Una de las cosas También que tiene Como ya he dicho Es que tanquea muchísimo Vale Con la pasiva Etcétera Entonces Si encima Si encima el Death Dance Te da un extra De supervivencia Con este Con este Aegis Es increíble O sea De verdad Es increíble Me parece que No sé Se han hecho este campeón Para stompear partidas Básicamente Es que no tiene misterio Estoy yendo para top lane Me muevo mucho Vale Pero realmente Si quieres ganar partidas Sobre todo en medio No es el hecho de stompear tanto Sino De moverte Hacer que tu equipo No vaya mal No vaya mal Por ejemplo ¿Vale? Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Amigo Vale Ahora tiramos esto Ah No llego Vale Estaba llegando también El Vale Nada No tenía la ulti El Braum Tengo 15 segundos Para mi Para mi ulti Si me pongo aquí De cara No No llego Vale Está bien Vamos a ir para Para medio La W te da bastante velocidad De movimiento Y eso Está guay Pero el hecho de que tanquee De que te copie la habilidad Etcétera Me parece Muy Muy OP Lo malo de esta partida En gran parte Es que El moverse tanto Y no sacar tantas skills De estarme moviendo Es la experiencia Si que es verdad Que le saco un nivel de experiencia Entero Al Silas Pero podría ser mucho más Si no me hubiese movido Vale Eso lo tenéis que Lo tenéis que pensar Pero Es que si no me muevo Noto como que No vamos a sacar provecho Sabéis Entonces prefiero moverme Y aunque no saque tanto Coger presión Y que ellos no nos tiren torres O al menos de gratis Me faltan 60 segunditos Para esto Vamos a reventarlos Vamos a reventarlos En una teamfight bien hecha Los explotamos Ya os lo digo Ya os lo digo Además con el corta curaciones En este punto Nadie se va a curar O sea porque le voy a pegar A todos con la ulti Vale Entonces No deberían de curarse Ninguno de los que hay Va a venir el Nuno Imagino Imagino que va a venir El Nuno por aquí Vale Siguiendo Vale No estoy yendo No estoy yendo No estoy yendo Vale Va a tirarla Ah no me ha dado Vale 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 Está bien Está bien Está bien Vienen muy locos Ya por mi Tal vez te lo digo Ese gancho de blitzrank Vale Vienen muy locos A por mi Madre de amor Hermoso No tenía flash Si yo tenía flash Incluso Si hubiese tenido la La ulti de nuevo Que me han saciado mucho Vale por eso no he podido Debería de intentar Splitear algo Si debería intentar Splitear algo Lo que voy a hacer Va a ser acabarme Este item Y luego iré a por Eso El Mortal Reminder Y con esto Ya iremos bastante guay Luego podemos ir Otros items Como podría ser No sé Algo más locura Ir probando Vale Ya veremos Ya veremos No tenemos TP Para acercarnos Por esa parte No sé si mi equipo Lo va a ganar Vale Si las están muerto Eso es brutal Eso es muy buen pick Oh que lástima El gancho Vale 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 Ojo el flash De blitzrank Con tus cojones Eso me ha gustado Eso me ha gustado Blitzrank Ahí me ha aparecido MVP Vale Quedan 4 segundos 3 2 1 Tiene la Q El Jax Tiene la Q El Jax Amigo Vale nada Buen ganchito Buen gancho Buen gancho Podemos hacer Nashor Podríamos hacer Nashor Incluso podríamos hacer Drake También Vale Yo voy a ver si Puedo pillar al Jax Top lane se ha caído Así que vamos a pillar Experiencia por ahí Jax nada Se ha escapado Nuno está aquí Vale Este dragón Debería ser nuestro Voy a moverme Porque Vale nada No hace falta No hace falta Top está super Puseado Yo quería ir Para top lane Pero veo que ha tirado Los minions Han podido con él Entonces Nada que hacer No tengo muchísimo Farm Tampoco voy mal Vale Pero podría ir mejor Vale Pero solo es por el hecho De haber estado Running todo el rato Generamos Muchísima presión Simplemente Estando Moviendo por el mapa Vale Ese gancho Es un poco troll Hay que correr de ahí De ahí no importa Es un Brown Vale Van a ir a por el Que está pegándose No sé quién es Vale Es Laila hoy Es Laila hoy Al Jax Creo que le tengo que quitar Mucho No tiene nada de vida Buen gan Ah que lástima Estaba bien intentado Estoy yendo Vale Nada por aquí Vale Quiero ver si puedo Pillar a alguien Interesante Vale Puedo volver Puedo volver Puedo volver Estoy yendo Guau Aquí hay una Miss Fortune Vale Vamos para adelante Amigos No No me digas Que se pierde La teamfight No Nos falta Nos falta que alguien Me haga el follow up Está bien Está interesante Pero me falta ahí El follow up De alguna parte Está guay Pero obviamente Al entrar yo Me falta Me falta el poder aguantar Eso Lo vamos a poder tener después Vale Que lo sepáis Es buenísimo Vamos a poder aguantar después Con el death dance Pero se nota como que Al entrar yo Obviamente falta ahí El daño Que alguien Que alguien lo dé ¿No? Yo hago muchísimo CC Hago mucho aguante He aguantado bastante En realidad Pero faltaba un poquito más Podría haber desactivado la ult Y pegarle la EQ A la A la Miss Fortune Podría haberlo hecho La verdad De hecho Creo que habría sido brutal Hacerlo así Pero También por otra parte Pienso que El haberme comprado Eeeh Ítems de Es el Execute Eners y tal Como que he perdido Mucho potencial De Snowball Porque si hubiese ido Por ejemplo Algo de letalidad Algo así Me habría Me podría haber fedeado Mucho más también ¿Sabes? Entonces Pero bueno Que no pasa nada Es que el Execute Eners Si no lo hago yo Dudo que en este Lo hagan ¿Vale? A veces A veces es lo que hay Te tienes que sacrificar Es un poco como La Beast es un poco como El Support siempre ¿Vale? Madre mía El Sustain que tiene Que tiene Wukong El Sustain que tiene Wukong No tiene sentido De verdad O sea Es que no tiene sentido Farmeamos esto 141 Me podría estar un ratillo Farmeando también Sacamos buen level Sacamos buen level La verdad Vale Los ganchos Vale Voy a ir para top lane ¿Por qué voy para top? Mira Esto se está pulsando Ahora mismo La Miss Fortune Acabo de meter un ward aquí Así que Nos lo llevamos Esto por aquí Y hay que ir a por el Jax El Jax sería un buen pick Aquí ahora mismo No tiene nada de visión ¿Qué pasa? Que si yo me meto En este arbusto De solo Me la lían ¿Vale? Me la lían mucho Tengo que venir con alguien Sobre todo Blithrank Sería importante Porque si me meto yo solo Me hacen CC Y me voy al solo ¿Sabes? Además probablemente Haya un ward aquí Oh No lo tienen Vale Pues voy a ir Vale Nevermind Vale Ultimate Perfecto Vale Tengo 3 2 1 Otra ulti Vale Genial ¿Quién está por aquí? Miss Fortune Vale Vamos Bricellantanqueanos Papá Vale Genial Perfecto Tío Perfecto Perfecto Ahí está 629 No está mal O sea El campeón Tiene Tiene sus cosillas Tiene sus cosillas Bastante chulas 1600 Con Dios Es que encima Desde la han cambiado La han cambiado En este parche Y nada Es que Me ato O sea Cura El 15% Del daño que hayas hecho Ahora ten en cuenta Que tiro 2 ulti Vale O sea Si tiro 2 ultis Imagínate Cuánto me puedo curar Es una locura Tío Lo vamos a pillar ahora O sea Lo vamos a pillar ahora Y me voy a reír bastante No te lo voy a No te voy a engañar Que me voy a reír bastante Vale La acabamos Lo siguiente va a ser Lo del Executorers Interesante Ahí está Genial Vale Vamos allá Tengo flash En 80 Pero con esto O sea Mira Para mí Esto debería ser bastante core Vale Si que es verdad Que es muy caro Los ítems son muy caros Pero te dan un power spike Increíble Super increíble En serio Muy muy fuerte El Exotuner El Death Dance Perdón El baile de la muerte 30% efectivo Por área de impacto Un 30% Vale O sea En vez de un En vez de un 15% Es un 33% Por cada vez que tiras a OS Por lo tanto Nos podemos tirar para adelante Ahí como Como si no hubiesen mañana Vale Está muy guay 40 segundos para el flash Estamos puseando Ball lane Importante Ejercer algo de presión Porque ahora mismo Mi equipo No sé dónde están Están en medio Dos bots Tres bots Mejor dicho Vale 20 segundos Estoy yendo Estoy yendo Miss Fortune Debería morirse Aún así Ahí está Util Perfecto 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 No llego Me he tirado la Me he tirado la W A ver si podía A ver si podía llegar Para la siguiente ultimate A ver si hay teamfight como tal No sé si va a poder haber teamfight como tal Porque aquí la gente Va a querer acabar la partida Está muy bien O sea Me ha gustado la partida Está guay Hemos tenido un buen equipo La verdad Hemos tenido mejor equipo que ellos No os voy a engañar No sé si que es verdad Que al silas lo hemos matado Y tal Al principio Y todo lo que tú quieras Pero Hemos tenido Oh He perdido Hemos tenido mejor equipo Eso es indudable Quieren acabar el game Está el Nunu Vámonos Vámonos Yo quiero Quiero pillarme otro ítem Quiero pillarme otro ítem Me hace ilusión O sea Ya que estoy aquí con el Bukong Me hace ilusión ir con otro ítem La verdad No te voy a engañar Voy a acabarme Ahora es cuando perdemos ¿No? Por ser full tryhard Y querer estar ahí otra partida O sea Un poquito más Cuando perdemos Pero bueno Esperemos que no Esperemos que no Esperemos que no Mi sport Está muerta Está isolada Yep Y la hoy está haciendo lo que quiere 4-2-4 Es que Claro En este punto de partida ¿Cómo nos pueden matar? Es prácticamente imposible ¿No? En realidad Sigo diciendo que lo de sustain No tiene mucho sentido Con el campeón Tiene demasiada Demasiada fortaleza Ahora en sí Sigue empujeando Ok A ver Tiene el salto Lo han flasheado ¡Ojo! Se marca la de James Bond Ahí se ríe en su cara Ok, ok Estoy yendo Van a por él Van a por él ¡No le ha dado! Vale, no sé ni cómo No le ha dado ¿Otra vez? Ahí está Ahí está el palazo ¡No! Se ha quedado uno Vale, vale, vale Está bien, está bien ¡No! Pues tía, si está útil ¡Oh! Me podría haber tirado la poción No me voy a tirar la bote Tío, la tenía ahí La tenía ahí la poción Ok Nada, pero GG Ha estado guay la partida Me ha gustado O sea Ya digo Lo siento mucho Pero me parece ridículo O sea Me parece ridículo Sin más O sea Es que ¿Qué quieres que te diga? Me parece que Tirar dos Dos ultis Dos ultis Dos ultis tiras Con el sustain que tienes Con el ítem De death dance y tal No sé Me parece una salvajada Vamos a darle honor al Al Kha'Zix Que ha jugado guay 17k de daño Y eso que Ya digo He ido a una build Completamente distinta ¿Vale? A la que normalmente Podríamos haber ido Podríamos habernos comprado Muchas cosas Mira Nos podríamos haber comprado En vez de la trinidad Podríamos haber ido Con cuchilla negra Y raza sanguinaria Podríamos habernos comprado También la hoja del rey Incluso Aunque eso Normalmente cuando tengamos Algún tanque Como un malfight Un horn Porque Pensad que el Wukong Sobre todo se juega De top lane ¿Vale? Eso es importante Sobre todo se juega de top Pero también se está viendo De medio Aún así Si fuésemos en top Que ahora mismo Se está viendo mucho horn Mucho maokai Malfight incluso Podemos pillarnos La hoja del rey de primeras Que lo he visto varias veces Pero es que es una build distinta Con eso normalmente Suelen ir Con la cuchilla negra Suelen pillarse también El esterax Suelen pillarse así Un poquito más tanque Porque con los stats básicos Que ya tiene Wukong Es una locura Pero yo en cambio Al ir medio He querido optar Por un poquito más Ares Y va al principio Con esa trinidad Y después pillarme Lo que viene siendo El Bueno El baile de la muerte ¿No? Y tener el sustain Más el daño Y ya me ha gustado bastante No ha habido teamfights De 5 contra 5 Que hayamos sido brutales Porque no ha existido Teamfights de 5 contra 5 La única que ha habido Que he pensado Que podríamos haber aliado mucho Ha sido la de que pensaba Que íbamos a perder la teamfight Al final la hemos ganado Casi la de La que ha pasado En nuestra propia jungla Que la misfortune Se me ha ido a 1 de vida Esa es la única Aún así Está muy guay Me parece que este campeón No tiene mucho sentido Y ya digo Para la vida que me he comprado Que ha sido mucho más Utilidad Y aguantar Aguantar de forma Utility para el equipo Si llego a ser Aguantar de por sí Pues habría ido tal vez A por un esterax En vez de trinidad Cuchilla negra Vale Eso es aguantar de normal Pero esta vida era más Algo raro Pero Me ha gustado Me ha gustado Pero si os ha gustado A vosotros también os ha gustado Si ha sido así Dadle un buen like No se lo siente chavales Un placer Adiós